Bueno, por ahí tenemos una petición urbana Hay para el tremendo cumbanchero Para todos los presentes Vamos a bailar señores y señores Porque eso dice así Vamos padre Y ahora vamos a bailar El camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!